Eso es verdad, y yo lo secundo Rodolfo, porque mire Lucila Matachinche, el que me diga a mí que yo no soy puertorriqueña como cualquier otro, que venga aquí y me lo diga al frente como puro macho puertorriqueño para partir de la cara en dos, porque aquí todos tenemos la mancha de plátano. Por favor, definame el término mancha de plátano. A ver, ¿cómo te lo pongo? ¿Cómo se lo explico? Ah, ya sé. Es como el sello que papá Dios le puso a Caín cuando mató a Abel. O sea, pero este es un sello de amor, un sello de adorar a nuestra preciosa isla puertorriqueña. Es como un polvito que papá Dios le echó a nuestra divina sangre cuando mezcló la dinga con la mandinga. Ay no, ayúdame, ayúdame. Este, mira, yo pienso que es como un virus, un virus que se te activa cuando bebes un vaso de maví o de gorápecaña en una bodega de New York. Eso es. Es el alivio que se siente cuando uno llega a la isla, al único lugar del mundo donde no somos minorías. Y podemos bajar la guardia sin tener que defendernos. Es como lo que me pasó anoche, que yo viendo mi cara en el espejo con toda la lunar y todo, era viendo la cara de mi abuela en mi casa y me decía, everybody got the same thing. Es como sentir que me muero y jesucito cuando me como un buen bacalaíto frito, una alcapugia, o cuando me tomo un cafecito colado en media como el que hacía mi mamá del día. Bueno, es el aire que respiras cuando estás aquí, que te da ganas de vivir y te da ganas de decir con gozo, Dios me hizo boricua y Dios hace todo perfecto. Y usted, Carlota, que es millonaria y vive en Park Avenue, ¿todavía le queda algo de la manche plátano? Ay, mija, la manche plátano no es algo que se pierde cuando uno se va de Puerto Rico. Al contrario, se agranda, te invade por completo. A mí por lo menos se me derrama por la sangre cada vez que yo veo a un boricua destacarse ante las naciones, en lo que sea, aunque sea un concurso de yo-yo. Y cuando yo veo a un boricua pararse ante el Congreso Norteamericano y cantarle las verdades sin eñangotarse, a mí la manche plátano se me brota por todo el cuerpo como si fuera salpullido. Pero más que nada, es el manantial que me limpia el alma, que me da nuevas esperanzas cuando yo veo la bandera ondeando al viento. O cuando escucho una danza de Morel Campos tocada al piano. O cuando escucho algún cantante boricua entonando la borinqueña llena de emoción. La manche plátano para mí es una luz interior que me transforma, que me ennoblece, que me hace querer ser mejor persona, que me hace sentir como la hija predilecta de Dios, porque Él dispuso que yo naciera en esta islita. Él me hizo boricua. Y como dijo la compañera, Dios lo hace todo perfecto.